hola amigos bienvenidos otra vez a este boxatón de día de brujas con estado ya regresé aquí yo como están buenas noches como ven por eso me tardé un poquito hay una disculpa aquí de ahí que ya se quería la cenar y mis respetos a la gente que se maquilla sola o maquilla a la gente es un arte es un arte el maquillarse y si batallamos entre mi esposa y yo en media hora bueno un poquito más de media hora y logramos esto ojalá no se vea muy mal de hecho la transmisión se ve mal porque no me lo esperaba tener que quitar el fondo debí de pensarlo pero bueno vamos a seguir ya las últimas bueno ya menos de tres horas para terminar este boxatón el caprino más o menos más o menos la verdad es que no tenía ningún diseño ni me base en nada fue así como que a ver qué tal a ver qué sale pero bueno qué bueno que sigan sigan por aquí y este que les ha parecido el boxatón el juego este bien ochentero que nos trajo kidei se ve muy muy divertido muy muy retro pero bueno vamos a vamos a darle a estas a estas horas de diversión y terror y seguimos 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 con de este y va a decir de a little nightmare no es de solamente little nightmares o las pesadillas pequeñas o pesadillitas vamos a ver este si me lo puedo terminar ojalá y si ojalá y ojalá y no me de tanto calor que traigo este yo debí de poner una playera negra pero inteligente de mí traigo playera blanca y se nota bastante hay más o menos hay más o menos pero bueno vamos a darle a la segunda parte de gracias al quedó excelente gracias gracias entre entre mi esposa y yo lo logramos sacar vamos a darle a little nightmares tú daré hasta la una pues que ya no quieren ya no quieren ya ya se quieren ir o qué no pues aquí nada más hay que nada más hay que este terminarlo yo yo le calculo que en el tiempo que me queda de stream si lo puedo terminar me hechiza esto este hueco que ese hueco que ay cabrón hijo de ok preguntaba preguntaba que onda con ese hueco y ya me contesto el juego gracias se ve muy padre gracias gracias amor gracias por ayudarme ay cabrón que 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 corre 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 no manches no manches acabo de escapar de este huey su mecha ya me andaba ya me andaba pero ahora qué ahora qué qué hago se tiene que caer se tiene que caer no 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 ay cabrón joder no sé qué hacer tengo que aguantar tengo que aguantar qué hago qué hago qué hago no tengo que jalar esto qué hago se ve qué hago se ve que tengo que empujar esa caja que esta tapando Me suena, me suena que sí Que sí tengo Hay que jalarla Jalarla, jalarla, jalarla No, ya me voy Ay, pues qué tengo que hacer ahí Por cierto, tengo una bebida Feliz Me dejaron aquí Hijo de... Pues que no me suena Qué hacer ahí El manotas TPP, no Es que... Siento que esa es la clave Pero... Pero es que mientras una mano Busca de un lado La otra Empújala No, es que no... Acá me avanza este cabrón Se me hace que aquí... Aquí no me... Ok, ok, ya encontré el lugar Pero no... Ay, cabrón ¿Será que esto lo tengo que empujar? No Jala, no, jala No, es que no... No, es que no... No, es que no... No se puede, no se puede... O sea, no puedo jalar esta madre Siento que tengo que jalar esto Pero, pero jala la madre No, 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 no Anduve todo el día agarrando nuevos teléfonos Así que no me puedo quemar el boxatón hasta ahorita Muy mal, Jepis, no te creas Llegaste, pero puedes ver las repeticiones Es que no me da tiempo de jalar No me da tiempo de jalar Ah, no me puedo rascar Me da convención en la cara y no me puedo rascar Chinga, me tocó Ah, maldito Permíteme, permíteme Está bien complicado, no entiendo Es que, ojo O sea, tengo que pasar por esa compuerta Pero obviamente tengo que jalar algo No, se me hace que Es Cuando La mano derecha El brazo derecho Agarre la jaula Ahí se regrese Ese es el momento Se me hace que es donde se tarda más O sea, ese Y luego Ahí No, pero No me dan tiempo No me dan tiempo chingado Pero agárrala O sea, lo jala pero no se ve que No me dan tiempo chingado No me digas que voy a estar aquí las dos horas Ahí está, ahí está, ahí está Se va a ir rompiendo Se va a ir rompiendo Se va a ir rompiendo Ching Ching Ching, desde el principio, hombre Tengo batalla Es que Es que tiene que ser Deborada 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 Ahí está Ahí está Le corté los brazos Ah, dolor Adiós a tus brazos Maldito Brazón Se ve padre Pinche juego mal hecho ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Se ve bien A ver qué rollo Mi mujer dice que Le apures Y dejes de tenerle miedo Que ella ya lo pasó Ah, sí nos vamos a llevar El que parezca que tengo miedo Es parte del show Si no, qué chiste Y aparte Pues sí Qué fácil decirlo Cuando ya Ya pasaste el juego Pues yo nunca la había jugado Ay, güey Tiene manita No tiene manita Porque la tiene desconchavadita Me caí Tengo que colgar De De esas bolsas De cargables Bueno, sí Digo No vi Si había algo Interesante Ah, no se colgó Qué menso Agárrate Es que no la estoy atinando Ah, bueno Realmente no hay nada Lo peor de maquillarse así Es de que Ya me dio comezón Ah, era por un lado Ah, en los ganchos No en los cuerpos No me puedo agarrar así Ni se agarra Yo también fingí en Finding Nated Threads ¿Por qué no latino? Qué diablos Ahí está, ahí está Yo pensé que me tenía que colgar En el cuerpo En Bueno Supongo que son cuerpos, ¿verdad? Cadáveres Ándale Ahí está el cocinero Qué sádico Pues Ok Pues es lo que Pues es lo que parece No sé Uy, ya le dio hambre Ay, güey Es lo que quiere el juego ¿Verdad? En algún momento Va a tener que comer Algo que Por ejemplo Aquí Se me hace que ya es Se escuchó Cómo cayó La rata En la trampa Y Qué asco Lo que voy a tener que hacer Híjole Que se vea O que no se vea Todo para sobrevivir Ni modo Así son las pesadillas Acá, mijo ¿Y ahora? Ah, bueno Supongo Acá Acá Creo que Creo que Ah, bueno Eso tiene un Tiene un porqué Estoy jugando En una máquina Y estoy Transmitiendo en otra Por medio del NDI Y Pues sí Hay un poquito De lag Entre El micrófono Está directamente En la Computadora Donde estoy Transmitiendo Así que El micrófono Va bien Pero El juego Va Este Va un poquito Atrasado Es la mejor Manera Por ahora Que lo pueda hacer Venga Ándale Aquí está Para esconderme Ya se escucha El cocinero El cocinero Sangriento De Tim Burton Bueno Ese es otro Bueno Bueno Hijo de Tengo que hacer Creo que me vio Creo que me vio Creo que me vio Me vio No Oye Ya directamente Ya directamente Hija Hija Si traté de irme Por Ay Canijo Que fue eso Gracias Jepi Por los Mil bits Este Que raro No había cambiado Yo las Alertas Creo que no Jalaron O algo No cambie Ni modo Si me voy Por atrás Ok Creo que sirvió No me escuchó A la madre Hicieron sonar Una cuchara Creo Que onda Con ese Cabash Pash Del infierno A la madre Viene por acá Viene por acá No, no Viene por acá No Viene por acá No Viene por acá Viene por acá Viene por acá para donde me voy uy no era para el otro lado será que si me voy se le olvida que estoy aquí? creo que sí andale, Jeppy ya tiene al Giant Claw al Giant Claw ok porque diablos tienen dos retretes pegados oye esa que fue eso los lejos Alguien está dormido o dormida ahí, no sé. Uno nunca sabe la anatomía de los monstruos. Ya regresé de que me perdí, ya mochaste. Creo que es otro gordo. Son dos. Son dos chefs. Dos chefsitos. Tampoco tengo que venir por aquí, no, no creo. Sí se fue, ¿verdad? O sea, los vatos... Qué buen emote. Qué asco. O sea, los vatos son hermanos... Bueno, digo, no hay ningún problema, pero... Ni creo que quepan. Ah, mira, ahí hay una llave. Que no estoy seguro para qué, pero bueno. Supongo que sí hay una... Puerta con una llave. Bueno, ahí hay algo. Hay una palanca, no lo había visto. Ok, automáticamente. Ah, claro. Ya sé para qué usa esa llave. Monstruo ad hoc con la fecha. Sí, de hecho... Siento que este juego es muy ad hoc. Híjole, ahí sigue este cabrón. ¿Dónde está? A ver, tantita pausa. Para poder tomar mi agua feliz. Mi agua del valor. No manches, que sí me vio. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre por el boulevard. Corre, 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 corre. Corre sin mirar atrás. Es todo. No, deja eso, deja eso. Ay, güey, ¿qué es eso? No, manches, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, pues es que está acá, qué menso. Aquí está la entrada, el hueco. A ver, no será que... No creo. No, no puedo. Aquí hay una palanca. El agua mágica. Trae piquete, un mojondrilo en el piso. Ok. Ok, bueno. Voy a hacer salchichas, más salchichas. No quiero saber de qué están hechas las salchichas. Yo no las consumo y me gustan mucho. Digo, las consumo, pero no en exceso, es así. Ah, chinga. Ya no hay nada. ¿Y ahora qué? Ya no sale más. Yo pensé que iba a salir así como una cuerda de mi mojón. Digo, de salchicha. Son ch... Sí, son salchichas. No hay nada. Este... Este... Aún así... Sigue siendo... ¿Cuál es la palabra que utiliza Dross? Pues que nada más se quedó ahí. O sea, ¿de qué me sirve? Como que no me sirve de mucho que esté ahí colgado. Pues que... No hay nada por aquí. Achis. Es la primera vez que... Agarré... Achis. Ah, no. Nada más se escapan, sino que voy y los... Como que los... Toco. Los duendecillos. Me va a seguir. Parece que me va a seguir. ¿De qué me vas a servir o qué? Te aviento la compactadora de salchichas. Qué drama, bro. No pasa nada. Aquí ya no me puedo regresar. De señuelo. Pobrecito. A ver, aquí me puedo subir. ¡Ay, güey! Ok. Ok. Hay que acomodar la carne ahí. No sé de qué sea. Y no quiero saber. Pero... Me lo imagino. Supongo que por ahí no puedo pasar. Así que... Me regreso. Será que sí. En lugar de atacarme a mí. El gordo. Agarre... Pero ya nada más fueron dos salchichas. No, no llegó. Entonces... ¿A poco? ¿A poco todavía hay más? Más carne. Pues de que hay, hay, pero no sé si puedo alcanzarla. Eso. Ay, güey. ¿Qué? ¿Qué Assassin's Creed? Ni qué nada. Esta morrilla anda ahí. A ver, empújala. Empújala, empújala. Empújala. Así me voy a ir allá con eso. Y así ahora sí. Y así me voy a ir allá con las salchichillas. Eso. 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 Uy, estoy en el congelador. Me suena que voy a tener que esconderme. Esto todavía no. Supongo. Uy, candado. Ah, es que miren, aquí hay. Para el elevador. Supongo. Pero me suena que... Sí. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡Suscríbete! ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¡No me puedo! Aquí es un... ¿Qué tipo de carne es? ¿Es de libre pastoreo? Está marmoleada Ok Ahora necesito una llave Porque abajo hay un Una puerta con llave ¡Ah! 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 El primo de Java te huele el miedo. El segundo de Java te huele el miedo. La llave, la llave, la llave. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. rapido, 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 eso lo malo es que ya me escuchó rapido take it easy, take it easy su mecha si me puse tenso ok, por aquí hay algo que pueda hacer me espero se va a regresar a canijo mira si se mueve rápido el gordito como que no confío en ay wey espero que no decidan compactar esta basura ok, no veo nada útil no se para que son esas filetas pues que debe de haber debe de haber una salida como que ya me dejaron atrapado se puede uno trepar a las paredes porque parecen escaleras ahí hay un hueco ok mira se mueve rápido se te ha pronunciado ahí están los dos quiero ver quiero ver que puedo no, hasta aquí llego ya no hay más por aquí no puedo por aquí podría pero salgo directamente donde están ellos aquí no bueno al menos lavan los trastes creo que por aquí era ¿dónde está el otro? que no lo veo no me ves, no me ves no sabes a dónde fui no sabes dónde estoy ay wey si se asuma el cabrón ah bueno se asumó ahí espero que ya no vengan no te asumes no te asumes no te asumes No, 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 no. No, 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 no. Si quieres, si quieres bajarlo ahí, yo ya lo tengo, listo. El agujero, el agujero. ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Será por ahí? Está muy alto. No veo al otro. Ahí viene, ahí viene el cabrón. Ahí siento que va a tumbar. Ven, ven, ven. Ven, 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 animalito, ven. ¡Qué divertido en un mundo muy oscuro! No manches, no me voy a agarrar, ¿o sí? No, no pueden, no alcanzan. Tiene los brazos cortos. No debía ser eso. No debía ser eso. Pensé que iba a caer en el otro lado. Te tocaba baño. ¿Ves aquí? ¡Eh, qué pedo! ¡Najera de pedo! ¡Correrle! ¡No! ¡No! ¡Adiós, mordictos! ¡Ay! Me mordí la lengua. ¡Asomar! ¡Jajaja! ¡Está intenso, está intenso! Logro desbloqueado la cocina. Ándale ¿Por qué hay tanta luz? ¿Ahora qué? Ey, güey No te caigas, no te caigas La verdad es que Me ha parecido Un juego muy divertido Visualmente Aunque no es impresionante Si tiene Si tiene escenas Escenas No padres La fregada Me caí Me caí Y no lo había movido yo Al dijo que ya no le llamaron Es un juego La verdad es que Por ejemplo Este tipo de escenas Que han sido Hasta ahorita han sido pocas Pero Creo que han sido muy efectivas El juego No es Difícil Tiene sus partes Que No es muy No se entiende muy bien Que hay que hacer Pero Ah, la fregada Yo pensé que era un barco Y no O sea Está bien raro eso Por un momento Me acordé de Maquinarium Por lo metálico Casi robótico Ah, la fregada Y esa gente toda Pasada de peso Un poquito Van a comer niños Chon, chon, chon Escenas Escenas que sí Pueden ser Bastante impresionantes No Este No por ser épicas Pero Sobrecogedores No sé No sé qué palabra usar Visualmente Es muy efectivo O sea La ambientación Es Claustrofóbica Y bueno Cosas Me suena que no me van a ver ¿Verdad? Mira, mira, mira Esa Es Parece una tipo Geisha Va a ser la jefa De aquí Pero ella sí está flaquita Ya se nota La Un poco de arquitectura japonesa Pues si están comiendo Un restaurante Yo voy a ir por mi jefa Si no llego A las 12 O me aguantas ¿Eh? O sea No, pues tú ve O sea Ve a la hora que tengas que ir Y Bueno, este güey Se me hace que Ni me apela Como quiero Pero Hay más gente aquí Que sí ¡Wey! No, no, no No, no, no No, no, no Joder Se la comió Digo, sí Se la comió De un bocado Que asco O sea Y está cruda La carne No manches Luego O sea Muevo una botella Y ya Muevo una Niche الس T Meter No de aberros Un Un De Un 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 se pasan de lanza wey, todavía me sigue arrastrándose y todo pero todavía me sigue wey, ¿ahora qué? no no le vale como quiera manches, están están bien cabrones estos aquí ya no me sigue pero pues tengo que tengo que no lo tengo que hacer más rápido no, pero es que me ve luego luego vamos, vamos, vamos aquí, aquí no, no es tanto peligro ah, ok es agradable que gente tan desagradable tenía que abrazar a los duendecillos tengo que regresar se me hace que aquí no hay duda a donde darle pues si a ver no a ver estaria chido que terminara bien cute en un mundo feliz como si nada no hombre hasta crees, hay dos hay little nightmare 2 no 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 chale osea que pedo tengo que correr por la mesa no 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 se traumaron tanto como el primero que me siguió aún después de que me descapé no 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 dudé dudé porque no estaba seguro de que fuera por ahi tchiiing ahhh Creo que... ¿Es cierto? No, pero si tienen piernas. Parecía como si no tuviera el que me atrapó ahorita. Pensé que había un espacio bajo la mesa para escaparme. Es que luego, 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 luego me ve. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 ¿Para dónde le doy? Corre. 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 el espejo me suena que o sea que es un espejo de doble vista alguien está wey no sé que hacer aquí se me olvida que tengo que escalar por ese tipo de rejas y ahora que ah ok realmente no haces agarra la muñeca no sé para qué sirve ay tenía que hacer eso hasta ahorita era romperlas estoy seguro estoy seguro que en algún momento lo voy a volver a jugar este juego estoy seguro que lo voy a volver a jugar este juego en algún momento cuando seguramente pueda jugar y pueda grabar en 1080p antes de que pase algo no, no puedo hijo de no, no manches que se aturen que se aturen no, no manches no hijo de guacho nieto es tan ay hasta me puse super tenso hijos de perro me falló me falló el brinco o el agarre no sé es que está súper apretado súper apretado aquí aquí ya la regué se me olvida se me olvidó que en esa parte tenía que bajar oye la neta que 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 padre que el juego pueda cambiar de mecánicas esto no había pasado en ninguna parte del juego pero es aquí es aquí después de esto hay que bajar se cayó su mecha yo me imagino este juego como si literal fuera la pesadilla de un niño dormido por eso digo que el final puede ser chamalenesco al menos es lo que yo hubiera hecho pues vamos a ver el final ya le dio hambre y ahora voy a comer otra rata ay wey oye pero le da hambre así con todo la primera o sea no wey que va a comer no veo nada no veo nada cerca rápido guendecillo dámela dámela por favor estoy muriendo de hambre no no era la salchicha no no era la salchicha te la estaba dando que sádico a ver este regresasela gracias no manches tu vida a ver no manches a ver a ver si no a ver si luego los los duendecillos no toman represalias contra contra ok que hubiera pasado si trato de seguirla ahí me faltó tantito no hay donde esconderse así que no creo que aparezca alguien alguien algo iba a decir algo así que sádico logro desbloqueado zona de huéspedes me suena que que ya voy a la última zona la verdad según yo el juego no es muy largo obviamente como no lo conozco es la primera vez que lo juego pues he cometido mis errores típicos de de pues de alguien que no lo ha jugado o el juego el juego que hay una puerta con llave una puerta cerrada una puerta semi abierta por cierto los cuadros que están ahí muchos ojos niños supongo pero con sin labios ay dios bueno sigamos sigamos supongo que aquí está pero ay dios oye qué pedo por qué por qué estoy aquí encerrada ok tiene poderes psíquicos pero creo que eso tenía que pasar verdad ah no no tenía que pasar chileón o sea si me agarra ya valió no no hay no hay escape ni nada ya es me detiene con sus poderes psíquicos supongo que la tengo que distraer de alguna manera no veo no veo nada como que para distraer o sea como que para qué me hizo para qué porque podía subir yo al armario si no se iba a ocupar es que tratar no es que se me hace que me huele siento siento mi pulso en mi dedo que estoy aplanando el L2 ahora tengo que encontrar una llave llave donde está la llave si yo fuera llave donde estaría o sea hay cuadros que están tapados eso que significará por aquí nada ese jarrón pues se ve que pero bueno si lo rompo va a venir por mí ¿no? ¿si puedo esconderme bajo la cámara? si se puede pues seguramente tendrá algo que ver ese jarrón si me escondo sin la llave tal vez debí de agarrar la llave si tenía tiempo si va a venir o no va a venir no la veo que venga ya dejo de cantar y nos ah pues que bueno te huele pues bañate ya regresé ya estás ya estás o sea siento que estoy casi al final del juego pero ya ya no ya se fue o sea rompí un jarrón y se fue o sea ni siquiera fue a ver ahí hay un muñequito pero nada la voy a dejar digo ya se me pasaron varios así que x será que me está esperando será que me está esperando pero supongo que esto está scripteado así que no puedo hacer realmente gran cosa sino tratar de lograr los objetivos en este caso es abrir esa puerta que en este caso es abrir esa puerta ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y ahora qué? O sea, los espejos... Todos los espejos están rotos. No le gustan los espejos a esta geisha. ¡Ahhh! Pero puedo seguir aquí. Ok. Tengo que mostrarle su reflejo, ¿verdad? Señora. ¡Ahhh! Demonios. ¿Será eso? ¿Será eso el reflejo? Pues la verdad es que no. ¿Será que tiene que ver con Mulan? La canción de Mulan. ¡Ahhh! Hijo de su madre. Supongo que esta... Esta mona ya es... El enemigo final. Así que... No sé... Pedirme la luz. ¡Ay, güey! Vamos, vamos. ¡Levántate, levántate! ¡Agárralo! ¡Agárralo otra vez! Ya entendí. Ya entendí que tengo que hacer. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre la luz! ¡Corre la luz! Vamos, vamos. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Tú puedes, tú puedes! ¿Dónde estás? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Agárralo, agárralo! ¡Sale luz, sale luz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tu puedes! ¿Dónde, ahora dónde? Aquí, 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 aquí. Vamos, vamos, vamos Perdón si hay chat Ahorita lo leo Vamos, vamos, vamos No sé cuántas Cuántas veces tengo que hacer esto Ya fue mucha Llegué cinco veces Ya me suena que se fue Uh, sí se puede, sí se pudo Sí se pudo, sí se pudo Ay, me dio un calambre Ay, no, no me dio un calambre Porque no tengo músculos Ahora qué Ah, no manches Voy a hacer lo que creo que voy a hacer Andale, cochino Tengo hambre Ahí dispénsame Eso me echa No me digas que los poderes De la geisha Esa se me van a Conferir a La pequeña Six Continuará Estoy impactado Estoy impactado Ya sabemos quién era el villano Andale Do it Ya valiste Andale Ya tiene poderes Psíquicos Psíquicos Se va a echar a todos Esos gordos Que comen niños Que creen Bueno, porque hay niños O sea En lo más profundo De este lugar Hay niños Esos gordos Esos gordos Y Yo la estoy moviendo, pero no estoy realmente haciendo nada. Es que ahorita empezó a moverse sola, pero ya como todas se tornan. Uno de los vehículos estos. Qué impresión tan impresionante. Y ahora que era la jefa. Ya, 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 no la hacemos. Bueno, ya la hacemos. No vas a poder escapar a tu libertad. Que realmente, ¿de dónde eres? Los aposentos de la dama. Ahora sí ya no lo estoy contando. Tú eras su pequeña pesadilla. Imagina que si fuera la pesadilla de un niño sonámbulo y si hubiera comido a su familia en la realidad. Imagina el que despiertas y te comiste el perro de John Wick. Ahí se desató el Keanu... ¿Eh? Keanuverse. Los duendecillos. No. No, yo no quería comerme a uno de sus amigos. Quién sabe que... Porque el personaje de Six. Creo que Six. Creo que se llama Six. De la niña esta del... Amarillo. No tiene el mismo tamaño que los niños que se ven luego encerrados en unas jaulas. Aunque luego como que hay unos que sí varían los tamaños. Entonces... Quién sabe si sea un... O sea, no es un niño... No es una niña normal... Como... Como Vivi. Pero bueno, ya... Acabamos en dos capítulos. Y... Prácticamente justo a tiempo. Prácticamente justo a tiempo. Y eso que entré un poquito más tarde. Dos capítulos de Little Nightmares. Un... Muy buen juego, la verdad. La verdad es que... Estoy... Segurísimo... Que... Dentro de un año tal vez... O... Cuando pueda... No sé... Este... Reproducirlo... O... 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 ya cumplen su cometido de causarte terror digo no tanto no te va a quitar bueno por lo menos a mí no me quita el sueño pero la verdad es que si es muy efectivo en general me gustó mucho este juego y bueno vamos a dejar que corren un poquito los créditos al ya estás preparado digo ya para que te vayas preparando porque ya van a ser las 12 pero vamos a seguir viendo los créditos y pues bueno si tienen ahí algún otro comentario ya estamos en el casi al final de este boxatón 13 años de 13 horas continuas yo estaba pensando amigos de box que qué tal si no no estoy voy a decir algo súper súper cabrón hacer un 24 horas pero cuando lleguemos a una meta una meta de suscriptores no de seguidores de suscriptores ahorita tenemos dos si lleguemos a cierta meta de suscriptores qué tal qué tal sería poder hacer un 24 horas yo siento ya serviste el mezcal ah este sí sí capitán estamos listos bueno bueno tranquilo tranquilo aquí le vamos a dar en la última hora al left for dead 2 de hecho tengo que cambiar community manager oye yo soy community manager este fue satisfactorio fue satisfactorio jugar este juego la neta pasarlo con todos los errores que se tienen pero la verdad es que si dan ganas de y aparte está súper cortito es lo padre que como quiera bueno para uno que no puede jugar horas y horas y horas y ya llega un momento en quizá y cuando diablo se va a acabar esto juegos así son son ideales la verdad es que no necesita más no necesita durar más ojalá en algún futuro vuelvan a regalar regalen el little little nightmare 2 porque así fue como lo conseguí en steam ojalá este bandai que por cierto ya me acordé que bandai según este inscríbete no sé qué madre para para que te regalen el juego y nunca mandaron nada fue steam el que dijo este el que si salió al quite de regalar little nightmares ok left for dead 2 lo que vamos a seguir y pues no sé me dan ganas de quitarlos pero a la vez no quisiera quitarlos qué tal si sale algo interesante un cortometraje en stop motion aunque sea cortometraje en stop motion de este concepto de little nightmare estaría chingonsísimo creo yo o bueno a lo mejor no en stop motion en animación CGI pero un poquito más trabajada no la típica CGI que quieren hacer quieren semejarse mucho la realidad pero bueno es así como una idea la verdad es que no no es como que alguien o animación ahora si amigos ya estamos más allá de medianoche ya es oficialmente día de brujas será que lo puedo adelantar a ver si lo puedo poner rápido ya 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 lento lento bueno no está bien perdón gracias a toda la gente involucrada en este juego lo hicieron muy bonito muy padre o sea bonito tal vez no sea la palabra adecuada pero está está muy buena está muy buena espero espero pronto jugar el 2 a ver hay algo extra no hay nada extra a ver a ver qué es eso bioshock ah no verdad gracias por jugar ahí es donde salí yo o sea es achis no era un tipo barco sub bueno no sé submarino ok no puedo mover al personaje pues ya nada más le pico al A para ok bueno ahora si esto es todo amigos bueno muchas gracias a los que vieron esta saga de 2 en youtube cuídense mucho y nos estamos hablando me voy a llamar Joe hasta la próxima hasta la próxima